hola amigos cómo están les al antonio león y esta vez les traigo un tutorial de cómo usar tus leyendas de my club para el modo ligamaster es algo simple nada complicado en este caso yo solamente tengo dos jugadores a maradona y a usain bolt que me vinieron en la versión legendaria pero a futuro como sabemos conami va a poner muchas leyendas en este modo y la vamos a poder usar en la liga máster en este caso ya tengo en mi equipo a maradona ya usain bolt estos jugadores que tú quieras agregar tienen que estar en el equipo principal pueden estar de titular o pueden estar de suplente si tú tienes varias leyendas no pongas todo en el equipo titular porque en la liga máster va a ser complicado poder firmarlo a todos yo te recomiendo que pongas de cinco en cinco o sea si logras firmar a estos cinco jugadores que es un poco complicado en la liga máster este puedes poner tus otros cinco tus otras leyendas para que puedas firmar los ok porque es un poco complicado que puedas firmar en la liga máster más de cinco porque nada más en la liga máster te permite negociar con cinco contratos y bueno les recomiendo a ustedes que pongan en el equipo principal cinco leyendas máximo cinco leyendas puede ser de titular o de suplente y bueno ya que hayas guardado vamos a guardar aquí muy importante este paso antes de ir a la liga máster vamos dice guardar datos de equipos guardamos datos de equipos y nos vamos a la liga máster y de los dirigimos a la opción donde dice sistema y de ahí donde dice cargar datos una vez que hayas cargado tus datos ahí te va a aparecer los nombres de las leyendas que tú habías guardado en my club una vez que se han cargado estos datos vamos a la opción donde dice dirección de equipo vamos a la parte donde dice negociaciones y vamos donde dice búsqueda avanzada y vamos a hacer algo bien simple ponemos el nombre de bol ponemos buscar y nos aparece el jugador acá hay otro ejemplo vamos a poner acá en maradona y ahí está y podemos fichar a maradona yo les recomiendo en su equipo de my club no pongan más de cinco leyendas porque les recuerdo en liga máster no puedes hacer más de cinco negociaciones entonces si tú quieres cargar estas leyendas pongan el equipo principal cinco leyendas del resto lo pones en la reserva y ya cuando hayas negociado y hayas logrado firmar estas leyendas pones tu otras leyendas restantes en el equipo principal para que los trates de firmar es un poco complicado ya que el costo es es mucho pero nada es imposible este yo les recomiendo que vendan jugadores claves y así tener bastante dinero o también otro de los de las recomendaciones es que editen un equipo vayan a transferencia y pongan puros jugadores tops y cuando comiences tu liga máster pongas a todos estos jugadores transferibles y comienzan a llegar muchas negociaciones y así tienes bastante dinero para que tú puedas negociar con estas leyendas con todas las leyendas que tú tengas yo pienso que este año vamos a tener muchas leyendas como el año pasado entonces va a requerir mucho dinero para que tú tengas estas leyendas eso yo lo que hice para tener todas mis leyendas en un solo equipo tuve que editar un equipo poner a todas las estrellas venderlas y ya con ese dinero pude firmar a todas estas leyendas y jugaron todos juntos o win larson henry bueno ustedes vieron mi liga máster y era el old stars así que nada amigos espero que les haya gustado este tutorial no se olviden de suscribirse al canal les mando un gran abrazo disfruten este pez 2018 pez no sume o 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 Gracias por ver el video.